Hola, soy Eduardo Chapiro Jackson, director del cine. Tengo el honor de ser el presidente del jurado de la sexta edición del festival de clipmetrajes organizado por Manos Unidas. La temática es el desafío del hambre en el mundo. Muy interesante. Os invitamos a estar en la gala de entrega de premios a todas las fiestas que se han presentado. Es el día 9 de mayo a las 11 de la mañana en los Cines Callao. Y una de las cosas también muy atractivas es que Canon, que es sponsor del certamen, va a premiar al público sorteando una cámara muy interesante que han sacado. Me encantaría jugar con ella. Es una cámara mini, donde se puede grabar hasta selfies en movimiento. En fin, una belleza que para los que vayáis tendréis la oportunidad de ganar. Así que gracias a Canon y gracias a vosotros. Y gracias a vosotros.